Hemos entendido que nuestra gente, que nuestras personas, que el equipo que hemos conformado y que hemos mantenido durante este tiempo ha sido el valor más importante para poder garantizar la sostenibilidad de nuestra organización. Igualmente, hemos confirmado que uno de nuestros principales focos como compañía es poder generar empleo y poder darle bienestar a muchas personas en nuestra ciudad y en nuestro país. O sea, juntos, entre todo el equipo de trabajo que está detrás de la cocina, de todas las familias que nos acompañó durante todo este tiempo que estuvimos cerrados, hoy solamente nos falta que nos lleguen ustedes al restaurante para que este camino de recuperarnos sea mucho más fácil. Toda esta gente que estuvo en la casa los están esperando. Hola, soy Guillermo Pajón, empresario de eventos, una industria que le ha aportado mucho al desarrollo socioeconómico de la ciudad y del país. Hoy esta industria de los eventos está en para total, pero nosotros no hemos dejado de gestionar, de proyectar el futuro, de aprender, de desaprender, de gestar conocimiento. Por eso, yo soy un abanderado. Soy un empresario. Juntos nos recuperaremos. ¡Gracias!